Yo yo, escucha que son una para toda mi gente, todo el mundo con las manos arriba. Latino, 1, 2, 3, 1. Súmele mambo para que mi gata prenda los motores, súmele mambo para que mi gata prenda los motores, súmele mambo para que mi gata prenda los motores. Quítete, te pare, que lo que viene, pa' que le dé. Duro, mamita yo sé que tú no te vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los mingeles y ella sale a vacilar, duro. Mi gata no para a nadie, porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. ¿Cómo le encanta la gasolina? dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. ¿Cómo le encanta la gasolina? dame más gasolina. Ella te pone la lumina, no te incrimina, no se pierde en un par de marquesina, si es mi gata, está palestina. No sé también qué tal la sombra le combina. Asesina, me combina, aquí hay carro, motores y limusina, tiene su tanque de adrenalina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!